El Icai El Icai El Icai El Icai El Icai Yo creo que lo más importante para mí del cine fue que yo entré a trabajar en el Icai. El Icai para mí fue mi vida, mi familia, 20 años en el Icai. Mi vida se llenó, digamos, de buen gusto, de cultura, de pensamiento. En otras palabras, el Icai para mí fue la fuente de todo mi intelecto. Y un día surgió el Gugu. Bastante rudo, ¿eh? Un día, subiendo yo el elevador al Ferro de Habana, entro junto con otra persona, y me ve, me da una palmadita, y me dice, te estás haciendo famoso, ¿eh? Con... 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 Y a mí eso me encantó, oiga, que el Ferro de Habana me diga, te estás haciendo famoso, es como diciendo, coño, va bien, ¿no? Y era orgulloso porque yo era... porque yo era del Icai, ¿no? Era como decir, el Icai era un centro de cultura, era un centro de conocimiento, era un centro de arte, ¿no? Y eso fue mi gran anécdota del Icai y lo que hizo de mi vida. O sea, el Icai... yo le di al Icai, pero el Icai me dio a mí. Y yo soy parte del Icai. Y... yo cuando estaba en el Icai, yo veía eso muy normal. Yo me vine a dar cuenta de lo que era realmente el Icai cuando yo me fui del Icai. Al encontrarme que hay gente por ahí, por todo el mundo, con las que yo no puedo establecer una conversación inteligente porque no tienen... no tienen fondo ni base para hablar de nada. ¿Qué te parece? El Icai me hizo a mí. Cuando realmente encuentro el Icai beeuu mí mucho. Creo que sí tienes... ¡PFLQ! T君 lo que me llevó hacia el Icai.